bienvenidos nuevamente al segmento cuéntame tu talento tenemos a un invitado especial a Walter ustedes ya lo han visto en un tema musical que pegó mucho aquí en Chalatenango y en El Salvador entero y los amigos de la diáspora también lo pudieron apreciar un vídeo representando a nuestro pulgarcito de América 27 reproducciones lleva en su canal de YouTube le damos la bienvenida a Broly bienvenido Broly dímelo viejo cómo estamos todo bien todo bien gracias aquí por la invitación aquí a estar en tu canal y esta nueva sección que cuéntame tu talento que la verdad que está bien interesante esos proyectos que implementas pues para quedarnos a conocer nosotros gracias a todas las personas también que se han puesto ahí para apoyarnos a todos nosotros verdad en este día vamos a estar hablando un poquito aquí con cachetique cv para ver qué tal los amigos quieren conocer un poquito más de la vida de Broly en qué año él inició qué fue lo que te apasionó a ti coméntanos un poquito más de tu historia si hace ratito la verdad pues mi primera canción prácticamente la sacamos ahí por el dos mil dieciséis eh pero por cuestiones no había estado tan enfocada en la music verdad pero si en el dos mil dieciséis fue que sacamos mi primera canción ya luego el dos mil diecisiete volvió a sacar otra y así poco a poco íbamos buscándonos el camino en esto de la music verdad hasta ahora que después de la pandemia es que nos hemos puesto ya más un poquito enfocado enfocado digámoslo así el estudio tú lo mezclaba siempre con la música o tenías tu propio espacio para escribir las canciones o te las escriben no no bueno cabe recalcar que todas las canciones las escribo yo todas mis canciones gracias a dios que me ha regalado un poco ese talento verdad las escribo todas yo y siempre siempre era como de la mano todo era como un hobby pero la misma vez pues la escritura es buenísima y te ayuda a salir de muchas cosas la verdad y la música es otro rollo la verdad ese hobby que tú comenzaste en el dos mil diecisiete te fue apasionando lo que tú escribías tenías un espacio donde tú decías voy a escribir esta canción desde que la verdad es que a mí venía la musa como le como le dicen me llegaba la musa así ahorita podemos estar acá me ponen una pista y me conectaba me gustaba el beat digámosle así y empezaba a escribir empezaba a escribir todo aprendía de un beat que me gustara y yo lo escuchaba y empezaba a escribir la verdad cuando tú ni sabes que es en la música que te decían los amigos más cercanos e incluso tu familia la verdad que yo inicié porque bueno mega la verdad mega cantaba antes verdad entonces era cantante y fuera que yo lo veía él y decía yo pues quiero ser así también o sea yo quiero cantar pero no se me daba no se me daba y empezaba o sea a tararear como dicen así nada entonces poco a poco fui con la escritura fui con la escritura fui con la escritura y se las mostré a mis amigos y me dijeron pues eso está bueno eso está bueno y todo el rojo tenés el flow tú sabes la letra cómo la escribís y todo la lírica como dicen mucho la lírica correcto entonces ahí poco a poco fui creyendo en mí también y ya empecé vamos a sacar primer freestyle que lo subí a las redes y a facebook a todos lados verdad y la gente gracias a dios que solo eran comentarios positivos el freestyle fue lo primero que tú practicaste o también va encajado siempre en la música el freestyle se le llama también a la cuestión de la batalla verdad pero yo lo decía freestyle también se le llama a un a una canción sin coro digámoslo así sólo son barras 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 entonces la misma línea siguiendo la misma línea pero ya escrito verdad entonces sólo que no hay pausa sino que tú lo tiras tú lo tiras y no hay pausa entonces así empecé subiendo mis freestyle a facebook más que todo y tenía comentarios positivos cosa que no lo esperé y en realidad y fue donde me fui agarrando que si en verdad se había apoyo bueno mi persona se ha sentido el apoyo de cada persona de chalate y muchas personas que no son de acá también que me han brindado su apoyo la verdad en el 2017 como tú mencionabas iniciaste esto tú algún momento tuviste la oportunidad en el instituto o en el lugar que tú estudiaba cantar para el público o otros compañeros y yo en el 2017 ya 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 no estaba en el instituto la verdad cuando estaba en el instituto no cantaba todavía no no sabía que tenía ese talento por decirlo así pero sí tenía la oportunidad también de cantar o sea de agarrar el micro del micrófono y todo el rollo y cantar un ratos a mis canciones ahora en día y todo igual o sea cuando estamos entre los amigos y todo siempre siempre ponemos pistas y decimos a improvisar que es lo más difícil que ha tenido broly en su carrera artística y juega o sea es que en esto prácticamente la carrera de artistaje como se le dice es un poco difícil más acá bueno ahora en día en el salvador todo lo que sabemos verdad todo es difícil para esa por esa línea pero ahora en día gracias a dios del país pues está saliendo un poquito hacia adelante va para arriba y todo va cambiando la cultura de las personas también van cambiando entonces primero que nada sabes el apoyo el apoyo de la gente pues uno uno le cuesta bastante agarrar el cariño de la gente por la cultura que tenemos acá en salvador gracias a dios hoy está cambiando la situación verdad ya se están rompiendo esas barreras incluso hay artistas puertorriqueños que se están interesando ahí tenemos el ejemplo de jay es un artista 100% salvadoreño que ha venido luchando desde abajo así como tú iniciaste como muchos de ustedes también quieren iniciar en esta vida artística él ha tenido el apoyo de este puertorriqueño artista que van a grabar un tema musical y que van a representar el salvador en un momento se te puede presentar a ti la oportunidad la pegas con una canción y colabora con alguien importante en el gremio de la música en dios te escuché en realidad si la vuelta como se está dando aquí en el salvador más que todo con esa canción que salen varios personajes creo creo que de jake la canción la ley gitana la ley gitana está rompiendo duro aquí en el salvador y rompiendo muchas barreras y va a romper muchas barreras la verdad porque que va para arriba nio creo que va a ser el que va a ser nio garcía va a ser el remix con con ellos entonces algo que creo que nunca se ha visto en algo tan pegado porque la ley gitana está pegadísimo en el salvador de centroamérica entonces nio garcía va a venir y se va a ver la vuelta cómo cambia se va a montar se va a montar y van a romper barreras la verdad y gracias a dios viejo porque eso lo permite digamos así como nosotros que somos artistas emergentes buscar un espacito ahí para poder subir para arriba también eso es lo que buscamos mucho como los creadores también de contenidos tener ahí quizás un apoyo un empujón como nosotros bien hablamos a los salvadoreños es porque nos queramos colgar de la fama de alguien no sino que queremos tal vez colaborar con esa persona es que en realidad cada quien cada artista quien tiene su talento y todo cada quien brilla por su luz propia entonces pero pues estamos enfocados en eso que hay que queremos colgar no hay que alegrarnos de los demás entonces qué bueno y qué excelente que ellos han podido romper esa barrera que tenemos aquí en salvador digámoslo así con la cuestión del artistaje entonces gracias a dios pues si ellos lo rompen esa barrera y van para arriba gracias a dios o sea eso así es la oportunidad se le da cada quien y cuando se le da es de aprovecharla al cien aprovecharla al cien y pues la cultura de nosotros está cambiando y primero debo cambiar de dónde nació el nombre broli 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 todos piensan que broli nació de lo de dragon bolseta de la saga de dragon bolseta es legendario pero no me gusta dragon bolseta la verdad me gusta el personaje de broli me gusta pero yo lo tomé en un principio como broli libro lo colocamos al revés broli libro dice y hud es de barrio libro de barrio broli hud entonces tiene también esa superstición de del doble verdad por el de dragon bolseta correcto y está bien el salón legendario y tenemos flow de ese ahí claro eso no es importante tener ese flow que no se pierda el espíritu actualmente tú tienes una canción muy pegada en el salvador más de 27 vio una producción muy excelente de nuestro brother eud y campo se mandó se mandó y yo estuve viendo el vídeo está excelente todas las tomas representando al salvador como se merece y la verdad que sí bueno son no son muchos números pero para mí sí lo son entonces porque poco a poco vamos avanzando verdad son 27 mil vistas que tenemos ahí en youtube con la canción es mi patria que la sacamos ahora hace que dos tres meses creo entonces es una producción de dmc de eud y campos con joan films que queda excelente ese vídeo bro los invito a todas las personas los invito a que vayan a escuchar y ver el vídeo está en youtube en mi página de youtube en mi canal de youtube broli hud es mi patria que tiene tantos lugares del salvador lo viste que te pareció excelentísimo excelentísimo le vamos a estar compartiendo no el audio o no sé si se puede compartir el vídeo aquí al finalizar una parte por el copyright el derecho director se puede póngalo ok la vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver es mi patria donde yo como el artista te da a conocer lo lindo que es el salvador verdad entonces es nuestra patria y en el vídeo está súper excelente que fue trabajado con joan films eud y campos y la producción con dmc hicimos un muy buen una buena una buena dupla entre todos un buen equipo de trabajo y salió a su patria el vídeo tiene de todas prácticamente de todo el salvador tiene tiene tomas de todo el salvador y está muy excelente fueron varios varios meses trabajo de estar de allá para acá y todo el rollo verdad pero gracias a dios es el producto final quedó de manera excelente así que estamos contentos con él es que un solo día grabaron todo sino que fueron varios meses amigos para que tengan ustedes una idea que no es sólo montar una música grabamos el vídeo musical ahora en la actualidad yo creo que no se da eso de estar haciendo los vídeos musicales así digamos mostrando bastantes partes de los lugares puede hacer otro país o puede hacer el salvador ahora como que ya lo hacen un poquito más estético sólo en un lugar si ya cambió la metodología sí 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 dependiendo también cuál sea o qué quiere dar entender en la música verdad o sea en tu canción lo que refleja verdad en este caso es mi padre es un proyecto del salvador que es mi patria tendríamos que teníamos que sacar igual la canción habla de todos los lugares los departamentos menciona creo que todos los departamentos desde acá del salvador entonces teníamos que ir por ley a todos los lugares que si santana que si son sonate que aguachapán que chalates estábamos tenemos que ir pues algo icónico de acá entonces gracias a dios que se nos dio ir y todos nos salió todos nos salió bien la verdad gracias a dios y ahí está el resultado es mi patria pero lo más importante en chalatenango es donde hicieron las primeras tomas la catedral fue un punto especial donde participaron también los amigos de la fénix la cachiporra correcto sale también ahí en chalate acá sale ríos un pool están los dos lados de por el lado de los amates por el lado de san josé las flores que colinda con nueva trinidad está ríos un pool y icónicamente también acá en la catedral gracias también a todas las personas que hicieron parte la cachiporra de la fénix que también dijeron sí hay unos dos chamaquitos también que se subieron arriba de catedral de la iglesia catedral que quedaron unas tomas bien épicas también de la fénix y gracias a todas las personas que se sumaron la verdad porque que el producto final fue fue lindo y ahí está el resultado verdad cuando este nos mandó un previo digámoslo así un previo entonces y nosotros como quedamos picados pero te apoyamos verlo ya completo 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 hasta el día que llegó y que te parece que te parece que te parece tú dijimos sí excelente está excelente me gusta me parece y o sea que ustedes no tenían el vídeo en sí para verlo sino que lo subieron digamos así programado como cualquier creador lo hace programa su vídeo va y sólo le daban un previo nada más para que lo viera como también la metodología del trabajo verdad que teníamos era así sea un avance digámoslo así entonces ya el producto final el día que lo fuimos a ver verdad ya nosotros como con con mega igual ese equipo de trabajo la verdad es que dijimos sí nos gusta nos parece cuando vimos el producto final eran como creo que a dos días quizás de de sacarlo fue que dijimos a tal fecha lo sacamos entonces nos pareció la verdad excelentemente bien el trabajo de audi estuvo excelente y pues el producto final fue bonito así que todos estuvimos contentos con el resultado el reflejo de varios meses de trabajo inspirados en dos o tres minutos pero haciendo llegar hasta cualquier parte del mundo esa canción nuestros amigos de la diáspora yo sé que se la disfrutaron es mi padre es una canción y por cierto si no la han escuchado vayan al canal de broly broly hood en todas las plataformas digitales en spotify youtube tiktok apple music itunes en facebook en donde sean broly hood pero si ahí pueden encontrar mi canal de youtube pueden encontrar la canción es mi patria está disponible creo que ya son tres meses de haber sacado esa canción alrededor de tres meses creo todavía está ahí sonando porque la canción es muy bonita es algo algo icónico para el salvador que me siento la verdad contento y orgulloso de poder poder haberla escrito y las puertas que se pueden abrir también por esa música algún artista internacional que se interese colaborar contigo actualmente no has colaborado con nadie o solo haces tus canciones tú solo no has tenido colaboraciones solamente las hago yo solo pero he colaborado con pocas personas entre ellas está saso otro chamaquito de acá de chalate luifer que es productor musical también canta quiero ver otro chamaco que es de san miguel pero está radicado en eeuu que tenemos una canción que se llama caído en el barrio que la hacemos junto en featuring con él y vienen proyectos también con mi hermanito lender también que es un chamaquito que vamos a tirarlo a la música también acá un producto de acá de los chance boys es un cantante excelente escribe genial y todo es algo diferente a lo que estamos acostumbrados es como de mi línea verdad con él luifer lender luifer y yo tenemos una canción que próximamente la vamos a sacar que está excelente también y pues tenemos varios proyectitos inclusive a es mi patria te voy a spoilear ahí un par que quiero hacerle el remix a es mi patria entonces estamos viendo a ver cómo o a quién montamos para el remix y todo qué crees que cómo crees que quedaría un remix de es mi patria quedaría genial porque está pegada a la canción y si tú buscas a alguien y por qué no colaboras con encio o colaboras con alguien donde también pueda dar un poquito más el plus al vídeo y quedar un poquito montada si no la verdad que estamos habíamos pensado en eso verdad 10 en el productor musical verdad y pues vamos a ver qué puertas se pueden abrir verdad para poder hacerle un remix más allá a la canción igual un vídeo igual un vídeo también se puede un vídeo se pueden hacer cositas bonitas con esa canción y vamos a ver vamos a ver ahorita viene diciembre vamos a ver qué podemos hacer porque en realidad es que tiene un poco de nostalgia la canción y está linda hay bastantes amigos también que radican en los eeuu que son unos excelentes artistas pero por equipe motivos tuvieron que mirar nunca tuviste la oportunidad de colaborar con plex o nunca han tenido ese conjunto no sé si lo conoce sí sí sé quién es plex de cada chalate no sé si es de valre la cierpe no es de san jose es de san jose sí correcto ok entonces si lo conozco quizás por los tiempos de edades quizás nunca pude compartir con él cuando estaba acá pero tengo entendido que está en eeuu verdad entonces tenía la noción de que si él canta canta muy bien también se mete los vídeos también he visto que tiene unos vídeos con calidad tremenda un talento espectacular que tiene el plex marco solís un saludo y broder no es el buki pero es el plex donde él edita sus vídeos en su estudio también donde graba sus vídeos y qué bueno que él hace todo porque digamos ya no trabaja digamos con otros sino que ya él hace todo y eso es lo más importante aprender un poquito de cada cosa broder es que los chalatecos tenemos no sé hay talento en chalate hay talento en todas las ramas broder no solo en la música hay talento para todo aquí en chalate lástima que no hay oportunidades no hay quien apoye sino que no confiamos confiamos mejor en otra persona que viene de afuera y no confiamos en la persona talentosa de chalatenango deberían de ser un espacio donde los artistas chalatecos se dejan conocer no solo en la rama artística musical sino que en otros rubros que también son muy importantes sí aquí en chalate la verdad que hay no solo en la música sino que en todos hay arte hay arte en todas las ramas broder y lastimosamente como te comentaba no 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 existe aquello de decir un chalateco representa acá o algo así más allá hay muchos hay muchos pero digamos hablemos de la cuestión segundo sobre el último artista o grupo que fuera en cuestión de rap pescosada después de pescosada no había nadie que ponga el nombre alto así como representativo en chalate pero ya el grupo se desarmó desconozco la causa pero actualmente no ha habido otro grupo que haya salido con esa chispa ojalá que salga alguno ojalá que también tú la pegues algún día porque si la estás pegando deberías de meterle un poquito más a la música sé que la inversión que haces en un video musical no es nada barato sí no igual este hay muchas personas que siempre me apoyan también y todo y les agradezco mucho por eso pero cuesta cuesta la verdad porque cuesta bastante y poco a poco vamos mejorando la calidad de videos buscando que se nos abran puertas por acá por allá y todo entonces ahora en día venimos un poquito más enfocados por eso te digo gracias a ti por por la oportunidad de darme un espacio también verdad en cuéntame tu talento porque queremos darnos a conocer la verdad para poder salir hacia adelante para poder que sean escuchar nuestras canciones y pegaron las canciones porque la verdad es que están bonitas a mí me gustan digamos si yo me dicen mucho si vos no fueses de acá de El Salvador quizás ya estuvieras pegado en otro país y puede ser cierto pero yo me siento cómodo y me siento feliz de donde soy es que siempre hay que sentirse orgulloso donde uno sale el tiempo de Dios es perfecto y cuando se nos llega la oportunidad tenemos que aprovecharla al 100 y siempre mantener la humildad porque eso es un factor que nos engrandece a nosotros mantener la humildad si tú no eres humilde creo que has perdido un poquito de tú sino que hay que seguir una línea hay que seguir una línea sí y la humildad lo es todo brother o sea no hay que aparentar lo que uno no es o sea literalmente quien no es humilde no tiene nada en la vida pero como cada quien es de su manera de ser diferente cada quien con su y se respeta la ideología de cada quien que proyectos tiene Broly hacia el futuro uy tengo muchos 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 la verdad pero uno de ellos tengo varias canciones que vienen en cola ahí que tengo una de bastantito tiempo otras recientes que tengo grabadas para sacarlas ahora tal vez creo que para este diciembre ya tengo una o dos canciones creo que vamos a sacar antes de diciembre de que se acabe el año y tengo una que se llama no te compliques otra marrata el bloomer tengo varias en cola en cola que vienen muchas canciones así que vayan a suscribirse al canal de él porque van a venir unas canciones no sé el ritmo que le vas a poner va a ser pegajoso un poquito más romántico eso es lo que no se sabe que es lo que va a sacar Broly Broly no se sabe con qué es lo que va a venir con qué es lo que va a sacar o con qué es lo que va a sorprender pero va a sacar algo bueno y no lo va a fraudar eso sí tiene que sentarte a meditar así como lo hago yo cuando voy en la motocicleta se me ocurren unas ideas que tengo que anotarlas en el momento porque si no se me olvida se va se va la musa bueno agradecerte Broly por el tiempo no dijiste no a la entrevista y aquí estamos el puente de esto fue 2000 mega porque a ti no te conocía pero aquí tenemos una buena amistad donde vamos a estar compartiendo más videos y vamos a estar hablando un poquito más de la vida artística de Broly sí no gracias a ti gracias a ti por la oportunidad de estar acá con nosotros pero está compartiendo aquí en el estudio de los chance boys y de igual manera creo que no va a ser la última vez que nos vamos a ver para crear contenido o algo estuvimos hace un rato ahí hablando con la gente en un live de ticto que estuvimos ahí jodiendo como decimos nosotros verdad y creo que no va a ser la última vez que nos vamos a estar viendo para crear contenido y nos vemos amigos la próxima semana en Cuéntame Tu Talento siempre buscando artistas 100% chalateco no musicalmente sino que de toda la línea porque en Chalatenango tenemos talento nos vemos será hasta la próxima bendiciones se les quiere yo soy el calentón donde se prende y se toma llevamos mucho tiempo en un día no se cerró más si tu flow es lancer pues el mío aquí está a comar baby ponte los tacos necesito un tabaco ahora son puro business con pura gente de saco un horror salvadoreño con un estilo berraco los reyes del sistema los reyes de este zodiaco viajando por el centro navegando a mar abierto volando el escenario y reventando los conciertos siempre volando bajo no creas que estaba muerto mientras más me criticas con tu puta me divierto voy cruzando el desierto y de una te lo advierto si sufres el camino tú te vuelves más experto todos los malos ratos ahora en fama los convierto vamos a andar de gira pisando los aeropuertos tranquilo manín, legendario Saiyajin mi flow es como Miami, mi estilo es como Pekín la música fuera de fútbol